En tercer lugar, a mi derecha, el doctor Álvaro García, de la Fundación Matía Instituto, es doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Terapia de la Conducta por el Instituto Terapéutico de Madrid. Ha trabajado también como investigador en la Universidad Autónoma de Madrid y ha colaborado en proyectos de la Universidad Rey Juan Carlos. En la actualidad, trabaja en la Fundación Matía Instituto como investigador en temas relacionados con el ámbito gerontológico, demencia y trastornos de conducta, desarrollo de programas de desarrollo personal y bienestar, creación y validación de instrumentos de evaluación y diseño centrado en el usuario. El sugerente título de su ponencia es ¿Ponen en marcha a las personas con Alzheimer estrategias para minimizar los déficits y maximizar la autonomía? Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer a la organización, a la Fundación General de la Universidad de Salamanca, también al Centro de Referencia Estatal y la Fundación Reina Sofía, y al Centro Virtual de Envejecimiento por invitarme a presentar este trabajo. Bueno, el título efectivamente es un poco largo y además es difícil, es casi un trabalenguas, ¿Ponen en marcha a las personas con Alzheimer estrategias para minimizar los déficits y maximizar la autonomía? Bueno, pues me adelantaré un poco a las últimas diapositivas y diré que sí. Entonces, bueno, espero no haberle quitado mucha emoción a la presentación. Bueno, unos cuantos datos para introducir el trabajo. Bueno, prácticamente la prevalencia de demencia a nivel mundial se duplica cada 20 años. Ahora mismo nos encontraríamos cerca de unos 40 millones de personas que tienen demencia en el mundo. Bueno, en la sala hay demógrafos y hay epidemiólogos que posiblemente puedan ajustar estos datos, pero a grandes rasgos tampoco quiero entrar en esto. Tendríamos esos 40 millones de personas con demencia en el mundo. Si nos vamos a un paisaje más cercano a nosotros, como es el de España, la población, en este caso sana población censada en general, a enero de 2014 eran 46 millones de personas. Entonces, teóricamente, por ajustar un poco y por tener un modelo al que nos podamos ceñir, dentro de un par de años podríamos tener la misma población en España que personas con demencia hay en el mundo. Esto, bueno, a mí este tipo de acercamientos y de similes me sirven para ubicarme más bien con cifras a partir de 20 millones, 40 millones y demás que tienden a escaparse un poco. Esto sería, pues, si ahora mismo saliéramos a dar una vuelta por Salamanca, todas las personas que nos encontrásemos tendrían demencia, si nos fuéramos de vacaciones, cuando vamos a trabajar por las mañanas la gente que nos encontramos en el metro. Bueno, mucha gente. Siguiendo en España, según un estudio realizado en el año 2009, de una serie de, vamos, un reanálisis de estudios de prevalencia, entre ellos el estudio Toledo, de Navarra, etcétera, estimaban en 608.000 casos de demencia en España, de los que 431.000 eran casos de Alzheimer. Por poner un ejemplo también relativamente cercano, vamos a tratar de ubicarlos dentro de un estadio de fútbol. No diré el nombre, a mí el fútbol no me interesa especialmente, no me interesa en absoluto. Así que me he informado y este estadio tiene una capacidad, creo que es el cuarto de Europa, o el que tiene una capacidad de casi 100.000 personas. Entonces, las personas con demencia que hay en España podrían llenar seis veces el estadio, si entraran ordenadamente y salieran ordenadamente también, pues hasta seis veces, y todavía nos sobrarían 12.000 personas también con demencia. Bueno, ¿qué sabemos de estas personas? Estamos generando un conocimiento creciente a nivel multidisciplinario, a varios niveles de estudios. Por ejemplo, cada vez más sabemos qué es lo que sucede a nivel anatomopatológico, a nivel fisiológico, pues intraneuronal, sabemos el tema de los ovillos neurofibrilares, también sabemos, vamos, se está estudiando, es conocimiento creciente sobre las placas en hiles. Cada vez tenemos mayor variedad de estudios de neuroimagen, biomarcadores, y tenemos una serie de tests y de pruebas que nos permiten ajustar el diagnóstico de diferentes estados de deterioro cognitivo. El Alzheimer en el día a día, todos sabemos a grandes rasgos en qué consiste. Bueno, sabemos que hay olvidos, sabemos que es especialmente centrado en la memoria, que hay dificultad para resolver problemas, de planificación, etcétera, etcétera. Los modelos actuales que estudian el Alzheimer, en este caso, bueno, en general la demencia, tienden a ser de corte geriátrico, neuropsicológico, sobre todo en el tema de las residencias, que tienen un acercamiento médico-biológico con base en el déficit, en los problemas que tiene la persona y en las soluciones que se deben dar por medio ya sea de terapia o de terapia farmacológica. Con respecto al modelo centrado en la persona, que es un modelo que se viene desarrollando desde hace varios años en España, estamos un poco en este cambio de modelo de atención, que viene un poco herencia de los modelos que se están imponiendo en el norte de Europa y en Estados Unidos y Canadá. Se incluyen otra serie de variables a tener en cuenta en el estudio. En este caso, una de las variables más importantes es la calidad de vida. Dentro del estudio de la calidad de vida de las personas, hay que atenerse también a la historia de vida y de una manera prospectiva al proyecto de vida que tiene la persona. Esto se enfoca dentro de un punto de vista longitudinal y también trae una serie de problemas. Como todo modelo de acercamiento, pues tiene una serie de ventajas y de desventajas. En este caso, el número de variables aumenta infinitamente, con lo cual, decrece el control que se puede tener ecológico sobre estas variables, que es lo que sería un estudio en laboratorio. Por otro lado, tiene una serie de ventajas. Entre ellas, ya lo ha hablado también nuestro compañero antes, con el tema de la generalización. Si tú desarrollas una intervención o un estudio de un evento, de una serie de situaciones, en este caso no haría falta generalizarlas a otra situación. La situación en sí es el campo de estudio. Esto también repercutiría en que la utilidad de las intervenciones que se desarrollasen estaría en el día a día y en las actividades de las personas. Lo que hemos visto a través de un estudio, de momento de índole cualitativo, de momento con un acercamiento inductivo, es una serie de estrategias que ponen en marcha las personas mayores cuando empiezan a tener cierto deterioro cognitivo. Hemos observado que, a mayor dependencia, los hábitos que tienen las personas mayores se empiezan a instaurar, se empiezan a hacer cada vez más rígidas, determinan el día a día y necesitan, de alguna manera, mantener este control que retienen sobre algunas de estas actividades. Hay que tener en cuenta también que las personas, bueno, somos entes interactivos y gran parte de la vida que se desarrolla a partir de que, bueno, que envejecemos, de que se desarrolla un deterioro en España y cada vez más, también entrando dentro de estos modelos de acogimiento necesario, se desarrolla en la casa de las personas. Entonces, la casa se convierte en un elemento de importancia para las personas y para el desarrollo del autoconcepto de la persona también y su bienestar. Entonces, estas personas empiezan una especie de lucha por retener los comportamientos que antes tenían. Aquellos que configuraban su autoimagen, su autoconcepto, que son la actividad en lo que trabajabas, lo que te gustaba, tu ocio, etc. De esta manera, se podría decir que uno es, bueno, uno es también su circunstancia, es decir, no se puede extraer a la persona del entorno que la rodea, sino la persona es siempre en relación, en interacción con el entorno. Con respecto a esto, las actividades que va desarrollando la persona, a medida que empieza a tener problemas, se convierten en dificultades y en determinados momentos deben delegarlas a otras personas. Esto es visto como una pérdida. Esto es algo que podía hacer, que ya no puedo hacer y que he tenido que ceder. La continuidad de la vida, antes lo comentábamos, está relacionada con el proyecto de vida. Es decir, antes se preguntaba desde un acercamiento cuándo uno es viejo, cuándo empieza la vejez, son los 65, son los 85, es a partir de la esperanza de vida. Hay quien decía que uno es viejo cuando no tiene un proyecto de vida. Esto también se ha visto en estudios, también lo decía don Leopoldo, una vez uno se jubila, y antes y siempre, hay que tener actividad. Estas personas, todos encontramos en la actividad una fuente de satisfacción y de responsabilidad. Hay diferentes tipos de actividades. Si tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta, pues estas actividades nos brindarán una serie de estimulaciones positivas en nuestro día a día y si no, por lo menos que sean neutras. Estrategias de adaptación. En una persona sana, vamos a coger prestado a Edad de Piedricks, de Agustín y Uderzo. Sigue una serie de procesos cognitivos, conductuales, que son una serie de acciones que van secuenciadas en pasos, uno precede al otro, etcétera, etcétera. Todos lo hacemos. Cada mañana nos levantamos, vamos a la ducha, nos vamos a trabajar y lo tenemos estructurado de una manera más o menos automatizada. A medida que se va desarrollando un cierto deterioro cognitivo, estas partes de los eslabones de las secuencias se van perdiendo, se van difuminando y al final desaparecen, dando como resultado no solo la pérdida de los recuerdos, sino en ocasiones las dificultades para entrar en ciertas secuencias de actividad. ¿Por qué estudiar las estrategias de adaptación? También se decía esta mañana María Dolores, es una cosa que no se está estudiando o no se ha estudiado lo suficiente todavía. Es el tema de cómo influye la autoestima en las personas mayores, cómo incide en el desarrollo de un deterioro cognitivo y cómo incide en su día a día y en la calidad de vida de la persona. Entonces, ¿por qué estudiarlos? Pues bueno, es una obviedad, pero tenemos que tener en cuenta que estas estrategias deben estar adaptadas a la persona, deben ser motivacionales, deben dar parte de lo que la persona es como concepto, lo que es su concepto de vida, su relación con el entorno y deben responder a sus necesidades y deseos. Como estrategias de adaptación que hemos encontrado, hay una serie de estrategias generales que serían la aplicación directa de lo que son los principios de aprendizaje, pues condicionamiento operante, condicionamiento clásico y los efectos que tienen las personas en una interacción conductual. Esto serían la reducción de las acciones, el que cada vez se vuelven más rígidas, se repiten cada vez más. Por otro lado, hay una serie de respuestas que hemos encontrado que están relacionadas con la interacción social y están muy relacionadas con la experimentación de emociones tanto positivas como negativas. Vamos a ir con algunos ejemplos. En el caso de la reducción, vamos a coger prestado también a Astérix, la persona, por poner un ejemplo conversacional, tiene su secuencia, una persona sana, pues una conversación, va estructurando. Cuando ve que empieza a tener problemas sobre ciertos temas de conversación, sobre tomar la palabra o no porque la conversación va demasiado rápido, el empezar una nueva conversación reduce esta secuencia conductual hasta la que controla, con la que se siente a gusto y confortable. Posteriormente, esto implicaría, por refuerzo positivo, que este comportamiento se instaurase. Es decir, si algo funciona, lo utilizo más a menudo. La rigidización sería la utilización de estas secuencias conductuales, de estas conductas establecidas, en diferentes entornos, ante diferentes estímulos, independientemente de la situación estimular, de los eventos que haya en el contexto. Por poner un ejemplo, que no sé si se ve muy bien, este es un caso de una persona que iba al mismo cajero, todos los días sacaba la misma cantidad de dinero. o la realización de un camino que es siempre el mismo. Es decir, uno se pierde la primera vez, se pierde algunas veces, tiene problemas, no sabe cómo volver a casa, pero hay un camino que sí tiene estructurado, que es el que hace, que es el que sabe que puede volver y lo realiza de una manera rígida, todos los días, sistemáticamente. La renuncia en este caso sería cuando el deterioro o las situaciones sociales hacen que la persona tenga tanta dificultad para hacer esta interacción que salga rentable de alguna manera costo y beneficio el dejar de emitir este comportamiento que no es reforzado y que en ocasiones se puede ver castigado. Con lo cual, la persona desaparece del contexto social y se centra en aquellos sitios en los que se encuentra más a gusto, más cómodo. En este caso, suelen ser la casa y los hijos, la familia cercana, donde no tiene este tipo de problemas de interacción. Como estrategias de adaptación, también estarían las estrategias visuales, que son aquellas en las que se sitúan las cosas cotidianas de una manera cercana, estructurada, para permitir que esta estimulación aumente la probabilidad de repetir la conducta correcta. Otro ejemplo, pues en el baño también. Ahora, con respecto a las estrategias de adaptación emocionales, que en principio son más complejas, son más puntuales y que tienden a repetirse también en este colectivo, parecen estar relacionadas con el mantenimiento de la autoestima. Esto es, por ejemplo, mantener el estatus social. Teníamos una persona que va a la compra, pero no se acuerda de dónde está el sitio y pregunta, pero no pregunta cómo, verás, es que tengo problemas de Alzheimer, tengo deterioro, tengo lo que sea, pues se hace la turista. Es decir, oye, no había por aquí un sitio, ah, pues sí, pues está por ahí. Se habla también de la negación, que es aquello que no se puede cambiar y es el deterioro casi inexorable de la cognición, pero a su vez también es difícil de asumir, entonces tiende a negarse. No, no, ya, bueno, yo estoy bien donde estoy, no me voy a poner en esta situación que es tan aversiva a nivel emocional. esto produce también un ciclo que es el de evitación, es evitar aquellas situaciones que son desagradables, con lo cual esas situaciones por la falta de entrenamiento se abandonan y por efecto también de la enfermedad se olvidan. Esto hace también que la persona reduzca su entorno, pero se encuentre en un entorno más confortable en el que sí recibe estas circunstancias, estas estimulaciones positivas. Bueno, también hay explicaciones que pueden ir a acorde con esto que es explicar su comportamiento con base al pasado. No, yo lo hacía, yo antes era contable, ahora no lo hago porque no quiero, porque me resulta que necesito hacer un esfuerzo extra o lo que sea. Y luego la delegación que en este caso es ceder la opinión, ceder la palabra al interlocutor de manera que tampoco se entra en un conflicto. Uno ya no se fía de cuáles son sus pensamientos, de cuáles eran sus respuestas, de cómo era, cómo tenía que actuar antes de desarrollar este deterioro y ceder la conversación. Esto nos daría un modelo inicial que iría orientado también hacia la selección, optimización y compensación, que la persona seleccionaría cuáles son, de una manera no necesariamente consciente, cuáles son sus actividades, las que le dan sentido, las que puede mantener, aunque sean más cortas, más reducidas, con el fin de seguir siendo la persona que quiera. Igual, pues si le gustaba caminar, reduce su espacio, si le gustaba el fútbol, pues lo sigue viendo por la tele, pero ya no va al estadio donde se pierde, etcétera, etcétera. Esto luego tendría lugar a una serie de estrategias que podrían ser más menos entrenables también, que serían las estrategias visuales que hemos mostrado antes, cómo reducir de alguna manera o hacer más menos rígido según se requiriera mantener ciertos rangos de actividad o la repetición de estas actividades como una estrategia natural de adaptación. Como conclusión, este estudio ecológico permitirá desarrollar maneras de adaptación que sean naturales para la persona, no desarrollar actividades que necesiten además de una generalización adicional de lo que es el entrenamiento en laboratorio, en situaciones controladas, sino entrenamiento en situaciones naturales. Ofrecerá posibilidades que al incluir las motivaciones, las necesidades y los intereses de las personas en estas intervenciones redundarán en una mayor calidad de vida y permitirá mantener una autonomía controlada de las personas en su entorno. Lo que adelantaba al principio, sí, las personas ponen de una manera natural respuestas de adaptación que normalmente tienden a ser estructurar, hacer más rígido y repetir donde están confortables y se necesita desarrollar este tipo de investigación, sobre todo en aquellas actividades que son más complejas que incluyen respuestas emocionales ante cambios del ambiente y de cómo interacciona el ambiente con la persona. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.